Mi terquedad, soy muy necia, pero igual y no, eh, igual eso es una virtud. Tu peor concierto. Una vez en Perú que estaba yo hasta el gorro y ya no, ya ni acabé, ya ni dije adiós. Y luego al día siguiente en los periódicos así, Alejandra hasta su madre y yo así. Pero así aprendí, pero digo yo tenía 19 años. Pero sí, sí he hecho yo también mis cosas. ¿Tu mejor virtud? Mi voz, ¿no? Mi virtud, mi virtud es ser sincera, yo creo. Ok. Ser honesta. ¿Qué objeto llevas siempre contigo? ¿Qué objeto llevo siempre conmigo? Siempre llevo fotos de mi hija. Siempre llevo mis aretes, estos no me los quito. Y este cuero, siempre ahí lo traigo puesto, pero son como cosas personales, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu ritual antes de salir al concierto? Ay, siempre le pido a Dios que esté conmigo, que nos ilumine a todos. Pues, caliento mi cuerpo y órale. Y un Red Bull y órale. Si necesitas un Red Bull, yo creo que si te tomas un Red Bull sales disparada. Sí, sí, sí me lo tomo. ¿Qué es lo que no soportas en una persona? Ay, pues, la soberbia. Ok. ¿Qué es lo más tonto que han hecho para conquistarte? Lo más tonto, pero al final yo me quedé helada. Una vez que me mandaron regalar una lancha, yo dije, órale. Ah, ok. ¿Todavía la tienes? Sí, claro. Yo soy capitana de mi barco, mi reina. Y me voy, me voy a pescar. Saco así unas sierras, unos guachinangos. O sea que peleaste con el tipo, pero la lancha se quedó. Sí, bueno, pero pues tampoco se la voy a regresar, ¿no? No, no, total. Lo que se da, se da con cariño, pero ya. El que da y quita con el diablo se desquita. Ok. Si pudieras elegir tener otro talento que no fuera la música, ¿qué sería? Tengo varios, pero no los puedo decir aquí en la televisión. Pero me gustaría el talento de ser un poco más astuta en cuanto a los negocios. Que no soy tan tonta, pero, pero, ¿qué me gustaría? Me gustaría que me diera el talento de tener tolerancia y paciencia. Ok. Ese no lo tengo. ¿Cuál es la palabra que más utilizas? Madres. Tiene que ver con madres. ¿A qué le tienen miedo? Pues al... Lo contrario del éxito es qué. El fracaso. El fracasar. Ok. El no llegar a lo que yo quiero, ¿no? Ajá. La cualidad más importante en un hombre. Saber amar, saber compartir, saber hacer sentir a una mujer, mujer, de verdad, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Algún amuleto de la buena suerte? Yo creo que todas esas cosas son parte de un poder superior. Ajá. Si estás conectada, todo se lo dejo a él y todo está bien. Y todo fluye. Sí. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto. Bueno, pues soy regañona, soy, soy, soy medio, tengo un carácter fuerte. Acá los dos están calladitos. Ah, no, pero fíjate que nos llevamos muy bien. A ver, di algo. Defiéndeme. Es un amor. Ay, no es cierto. Qué barbero, ¿no? No, no, no. El plano profesional es otra onda, ¿no? Ok.